Al inicio de la guerra civil, el Palacio del Infantado fue bombardeado por la aviación franquista. El edificio se utilizaba como colegio de huérfanos de la contienda. El edificio, el Palacio del Infantado, queda destruido, arde durante tres días y hay dos equipos de cineastas que toman imágenes sobre la destrucción. El Palacio del Infantado quedó en un estado de ruina y abandono, situación que se aprovechó para espolear su patrimonio. Fue en los años 60 del pasado siglo cuando comenzó su restauración y volvió a abrir sus puertas en 1973. Fue el momento en el que se perdieron todas las armaduras de madera, de los salones nobles y lo peor vino con el olvido por parte del bando ganador de la contienda porque lo mismo que otros monumentos sí que se restauraron en la década posterior a la guerra civil, el Palacio del Infantado tuvo que esperar hasta 1960 para que se iniciara la reconstrucción. Hoy el edificio está dentro de la candidatura a Patrimonio de la Humanidad. Va a largo plazo. Una vez que se incluye en la lista indicativa pasan varios años, entre dos y diez. Pasará tiempo hasta que la UNESCO tome la decisión. Un triste aniversario de su destrucción que se quiere recordar con conferencias y el estreno de un vídeo que recoge imágenes cinematográficas de la época.